Bueno, nosotros tenemos varios proyectos en la línea turística, nuestro cantón como parte de la región está un poquito más rezagado al resto de cantones en temas turísticos, sin embargo vamos a desarrollar un proyecto que se llama la Ruta del Agua. Así lo anunció el alcalde de Cotobrus, Steven Barrantes. Sacarle provecho al agua es la idea para crear un atractivo turístico, aprovechando la cercanía con el Parque Internacional La Amistad. Que viene a vender algo que es de vital importancia para muchos países, actualmente el agua es un líquido con un costo muy elevado y en algunos países muy escaso, bueno nosotros tenemos condiciones sumamente especiales que nos da la oportunidad de tener gran cantidad de líquido y también pues tenemos acueductos muy importantes y queremos hacer un recorrido para que la gente pueda conocer a las faldas del Parque Internacional La Amistad. Esta iniciativa incluye a la Municipalidad de Buenos Aires y la intención es también incluir a comunidades en el lado panameño. Toda la cantidad de ríos que tenemos, las aguas termales, el avistamiento de aves y otros tipos de iniciativas, este es un proyecto que estamos trabajando en conjunto de la Municipalidad de Buenos Aires, la Municipalidad de Cotobrus y con el objetivo de poder extenderlo para que se convierta en un proyecto binacional entre Costa Rica y Panamá. Y hemos estado en acercamiento con la Municipalidad de Renacimiento conversando sobre esa iniciativa para poder convertir estos cantones en una zona de referencia a nivel del país. Estas municipalidades buscan sacarle provecho a las bellezas que tiene la región brunca.